El establecimiento Agua Viva Flat Pousada está situado a 400 metros de Porto de Galinas y a menos de 100 metros de la playa. Ofrece una piscina al aire libre y alojamientos cómodos equipados con televisión LCD. Las amplias suites y apartamentos del Agua Viva son luminosos y presentan una decoración moderna. Todos cuentan con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Las habitaciones superiores incluyen un sofá cama y un balcón privado con vistas al jardín. En el centro de Porto de Galinas hay una variedad de restaurantes y bares. El establecimiento ofrece servicio de recepción las 24 horas y aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!